Hola, buenas tardes, buenas, ya ustedes saben. Yo soy Jacqueline, gracias por acompañarme, bienvenidos a mi casa. Aquí estamos en el cuarto oficina, más o menos. Y hoy, en este video, quiero revisar mis bultos de emergencia, o sea, los bultos de agarrar y salir corriendo. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que he descubierto ahora, que lo único que hice fue sacarlos de donde estaban, limpiarlos, y ya me di cuenta de varias cosas. Primero que nada, este bulto que tengo aquí, ok, los tres son de ruedas. ¿Ven? Miren quién está ahí. ¿Y Nina? ¡Ay, miñi! ¿Cómo te estás? ¿Y tú, Gache? ¿Saluda a la gente? ¡Ay, ña, ña! ¡Machanga! Pues vemos que estos tres, los tres bultos que tengo de emergencia son de ruedita. ¿Ven? Entonces, este, cuando lo voy a sacar, que lo voy a jalar por, ¿viste? Las agarraderas se rompieron. Mira. ¡Wow! Esta era la agarradera. Así es que, si usted tiene de esos bultos, recuerde que debe tener un ganchito de estos para jalarlo. ¿Ok? Este va a ser un poquito largo, pero voy a tratar de acortarlo. Ok, aquí en este tengo los tapones para los oídos. Y yo siempre he dicho que estos son importantes precisamente porque si usted tiene que ir a un refugio para poder dormir durante la noche, usted va a necesitar tapones de oído. Porque va a haber gente roncando, va a haber niños llorando, va a haber gente peleando, va a haber, este, gente con, con, me dio alergia, con, con música puesta. Así que si usted quiere dormir, usted necesita tapones para los oídos. Voy a ponerlo todo aquí en el piso y después lo voy a ir acomodando. Bueno, aquí tengo esta lamparita, que es de estas que se inflan. Esta lamparita, uno la infla, la sopla, la llena. Y entonces, al prender las luces, reflejan. Eso es su cita. Pero imagínense. Por eso es que es importante, mira. De esto nada más. Por eso es que es importante esto, limpiarlo cada seis meses. Entonces esto, uno lo llena. De noche refleja y parece una lámpara grande. Tiene low, high, parpadeando, de ayuda, los pelitos en la boca, el polvito. Y off. Esto ahora mismo, por lo menos aquí en Puerto Rico, los tienen en Walgreens. O los tenían, no hace mucho. No sé, hoy precisamente. Pero, cuando lo va a huelar, miren, lo que tienen son cuatro bombillitas LD. ¿Ven? Vien que chévere. Colapsa y lo pone aquí. Todo esto lo voy a ir sacando para el lado, para reacomodar. Aquí tengo, ah, ok, esta es una... Una chuchería de esta. Una cuchillita. La bolsita no te llene. Pero así es. Aquí tengo... Las pastillitas, las toallas comprimidas, las toallas de mano comprimidas. Esto se echa en un chispito de agua y se esponja y tenemos una toalla completa. ¿Ok? Vamos para acá. ¿Ok? Y también tengo... Estos están en el bolsillito de la frente. Pero que no va a funcionar por mucho, porque se me rompió el bolsillito. Pañitos de algodón. Pañitos de algodón. Y... Las pastillitas. Las pastillitas no, porque como... Ajá, estas son las pastillitas. Estas son las pastillitas para potabilizar agua. ¿Dónde es? Aquí. Todo esto yo lo consigo en Amazon. También se consigue en Wish. También se consigue en Ebay. Creo que también lo consiguen en Alibaba. Y en los otros dos sitios que yo les puse, este... El Nomada.com creo que es. Y Choyometro.net. O viceversa. Ok. Vamos a ver lo que hay adentro. Tan, tan, tan. Ok. Aquí tenemos... Los palitos de luz. Los glow sticks. Vamos a ver si todavía funciona o no. Esto siempre hay que probarlo. Siempre hay que probarlo. Este viene, mira. Este viene con un cordoncito para enganchárselo. Esto me lo puedo enganchar así. Como hice la otra vez. Ojo, tiene un cordoncito que se puede enganchar de una rama de árbol, de la caseta de campaña, etc. Ya sabemos que estos funcionan, que están buenos. Así que con el mismo amor, lo cierro y lo guardo para volverlo a meter aquí. Aquí tengo mascarillas. Más tapones para los oídos. No creo que necesite 20 pares. Así que voy a tener, no sé si ponerlas todas en la misma. Pero, el filtro de agua, filtro y purificador de agua, el Sawyer Mini, lo compré en el 2019. Filtra 100,000 galones y remueve bacterias, protozoa y otra cosa más. Ok. Tengo que hacer un video de cómo se usa esto. Esto. Bueno, ahorita lo enseño. Porque esto me lo regaló una amiga. Hey Jenny, tú me lo regalaste. Esto es un verificador de agua potable. Y esto lo que es que uno lo pone. A ver si es. Cuando uno va a hervir el agua para purificarla. Uno lo pone y cuando uno pone el tubito este. Uno lo guinda en el agua. Y hay que leer las instrucciones porque no sé si es cuando sube el tubito, o sea, cuando baja. Cuando baja el tubito quiere decir que ya el agua estuvo suficiente tiempo hirviendo, algo así. Hay que leer las instrucciones. Yo no las he leído. Pero es para verificar el tiempo en que está el agua potable hirviendo. ¿Dónde ella lo consiguió? Ella sabrá. Pero se llama así mismo, míralo. Pueden apuntar el nombre. Perdonen la temblequera. Perdonen la temblequera. Verificador de agua potable. ¿Ok? Esto es lo de ir al baño. El Travel Junk. ¿Se acuerdan? Que lo tengo en el otro también. Que es para uno orinar. Ahí dentro. ¿Sí? Aquí tengo. Ah, para acá el gador. Porque este. Tiene low y high. Pero también trae. Para uno conectarlo. Y cargar. Claro, estos son cargadores viejos. Este no es USB. Pero conseguimos uno que sea USB. Porque ya estos son viejos. Míralo. Míralo. ¿Ves? Ya no son USB. Mira los teléfonos de ahora. Ninguno carga con esto. Ja, ja, ja. Así que esto es algo que tengo. Por eso es que nosotros. Por eso es que debemos chequear esto. Este lleva más de un año que yo no lo chequeo. Por eso es que. Así que este lo tengo que sacar afuera. Porque el flashlight está estupendo. Pero entonces tengo que ver. Si me acuerdo de conseguir uno que tenga para cargar con USB. Esa marca es así mismo. Esa marca es así mismo. Gorila. Fuerte. Tenga de las amarritas estas. Los zip ties. Que estos sirven para amarrar 25,000 cosas. Aquí tengo 100. Son de 8 pulgadas de largo. Y esto sirve. No para amarrar. Cosas. Bueno. Siempre son para amarrar cosas. Pero me refiero a este. En el campamento. Estos son chiquititos. Vienen de distintos tamaños. De hecho. Vienen bolsas con distintos tamaños. Esta es chiquitita. ¿Ven? Así que tengo que cambiar también por unas que tengan distintos tamaños. Las cosas que tengo de longear vamos a echarles a este lado. Estas son las pastillas de yodo. De yoduro. Yoduro de potasio. Yoduro de potasio. Esto no es yodo. No es yodo. Es yoduro de potasio. Y esto es para proteger la tiroides en caso de radiación. En un ataque nuclear. Aquí eso no se espera. Pero. Yo las compré en un momento. Así que ahí están. Ajá. Estas cucharas son una chulería. Porque miren. Es cuchara por un lado. Y tenedor por el otro. Miren que bonito. Ay mira cuchillito. Miren cuchillito ahí. Miren que chévere. Miren que este es el bulto de agarrar y salir corriendo. Otra de potabilizar agua. 50 tabletitas. Otro filtro de agua. Este es Acuamira. Este filtra. 20 galones de agua. Escuchate. 20 galones de agua. Hay distintas marcas. Fíjense. Miren la marca. Acuamira. Miren lo que me costó. 15 dólares este chiquitito. Niña. Vamos a empezar. Cortina de baño de plástico. La cortina de baño de plástico. Esto se puede poner en el piso. Si usted va a dormir en el piso. Puede ponerse. Usted puede arroparse con ella. Puede hacer un pequeño refugio. Ponerla para no mojarse. Así que ahí tiene. Y entonces esto junto con los amarritas. Para poderla amarrar. Quizás de un árbol o algo. O de donde necesite. Cortinas de baño. Mira. 95 centavos. Están en Capri. Aquí en Puerto Rico. Y esto. Otro cubierto. Vamos a echarlo estos juntos. Muy bien. Para lavar ropa, es el sobrecito. ¿Estás sin abrir? Mira, un sobrecito. Detergente líquido. ¡Mmm, qué rico huele! Tres sobrecitos. Da para tres tandas. ¡Spam! Este es mi favorito. Fecha del 19. Yo lo compré en el 18. Pero está perfectamente bien. Si acaso lo que puedo hacer es ponerlo en el... Rotarlo. Ponerlo en el... En el almacén. Y entonces coger uno más nuevo. Así que se lo voy a poner. Bolsas de basura. Fíjense que estas son de las que son muestras. Ya muestran en el sentido de que es un paquetito pequeño. De amarrar zapatos. No necesariamente, pero puede usarse para amarrar zapatos y para otras cosas. De estos anilladorcitos. De distintas cabezas. Otra de estría. Otra de estría más chiquita. De paleta. Otra de paleta más chiquito. Otra de paleta más chiquitito. Este es el grande de estría. Y así. ¿Ven? ¡Ven qué chévere! ¿Dónde conseguí esto? Probablemente en Walmart. No se decide. Otro spam. Este es de chorizo. Este es picante. Pero es bien bueno. El que dice spam boricua. Ese es el que más me gusta. Aquí te primero auxilio. Acá todo en tu bolsita. Acá todo en tu bolsita. Ajá. Las sabanas térmicas. Sabanas térmicas. Las prisas térmicas. Esto es de las colchitas de las sabanitas que dan en los vuelos, en los aviones. Pues esta me la traje. Y esto también es un mini sleeping bag. Voy a quitar todo juntito ahí. Acá para interior. Aquí tenemos para hacer fuego. Tenemos para hacer fuego y tenemos las pastillas de yoduro. Ok, tenemos los externitos. Tenemos servilletas. Y tenemos los fire starters. Se le quita el tape. Yo se lo puse para que no... ¿Verdad? Tengo la plástica y le saco el aire. Y las pastillas de yoduro. Yoduro de potasio. Los fósforos a prueba de agua. Y... Tengo velas. Tengo pal de encendedor, ¿eh? ¿Tiene? Por eso lo chequeamos. Por eso lo chequeamos. Por el... Se oye el líquido, pero... Ven. Ven. Tengo que chequearlo. Porque puede ser que... Pero este no hace ni el... A ver si. Ven. Tengo que chequearlo. Y... Y aquí en el fondo tengo el de hacer este fuego también, ¿ok? De nuevo, estas cositas hay que practicarlas. Aquí tengo el multiuso. Es igual que el otro que les había enseñado, una navajita, un destornillador, otra cosita ahí dentro que no alcanzo, una mini navajita, una reglita, por este lado es regla, por aquí tiene para lijar, viste, como un ser, una sierrita, destornillador de estría, y abre lata. Que no quiere salir, lo saco después. Mira, si salió, abre lata. Claro. Su abriguita. mis escrituras mis escrituras compactas pero las tengo ahí esto es un chamis esto es a cuanto esta este pero este es mas grande ok esto es en lugar esto yo no lo uso pero lo tengo en lugar de toallas para bañar, para secarme porque esto es lo que usan para secar los carros ve el chamois entonces esto absorbe mucha mucha agua uno le exprime la guarda mojadita y en la proxima vez vuelves y lo usas no es que le vaya a dar hongo ni moho antibacterial lo venden donde quiera que venden cosas de carro y en cualquier otro lugar mas ok es un chamis esto yo lo usaría para secarme después de bañarme ok si me tuviera que bañar así en en un refugio o algo otra cosa que tengo por ahí montones pinches de ropa que se pueden se pueden usar ya sea para pinchar ropa para para aguantar la cortina de baño de de algún árbol o lo que sea para hacer un una casetita de privacidad para usar el baño etc pinchecitos de ropa hay un montón por ahí por ahí regadito mas cable de amarrar zapatos ok estos son mascarillas ah y esto ok pañales de adulto y esto hand sanitizer un potecito de hand sanitizer no se si lo ven pero eso es lo que dicen un potecito de hand sanitizer mascarillas empezó a llover de nuevo y para limpiar los dientes ok para entre medio de los dientes recuerdan que yo les hice un video acerca de eso voy a apatarlo voy a apatarlo voy a apatarlo y ahí también pañal ok muchas cosas que ven aquí aquí tengo cepillo de dientes un potecito de crema shampoo en seco para mosquitos para mosquitos y una toallita de cara de la cara aquí tengo medias muchas medias aquí tengo aquí tengo tropa interior este es el mio este es el oculto aquí tengo el kit de viaje que se los vende ya está aquí mami si tu no vas para ningún lado aquí no te mojas aquí pues ya hay otro cepillito de dientes la pastita shaving cream hoy no me afeito ya no tengo que afeitar no hair spray spray de pelo una vallita de afeitar y un desodorante porque aún en el apocalipsis usted tiene que oler bonito que pacha mami está lloviendo pero aquí tu no te mojas mi santa la muda de ropa esta es una muda de ropa mía que tengo que chequearla ya sé que la camiseta me sirve las dos camisetas me sirven tengo que chequear el pantalón que pacha mami y un emari porque tengo uno solo porque tengo tres maletas en cada maleta hay una maleta que tiene más más comida ok eso es lo que tengo en esta y para no hacerlo muy largo el video vamos a ver si por encimita ajá en este otro aquí tengo guantes lo de dar resucitación que pasa mami si estás aquí no te mojas para potabilizar agua el chaleco de brillo otros otros cositas de estas multivitamina y estas las tengo que cambiar por las otras por unas más nuevas pero también están en buenas condiciones más comida y lo dental ¿qué tú haces ahí dentro? ¿de dónde se metió? ¿qué tú haces ahí dentro? dije que ella quiere que yo juegue con ella 24-7 nena y ya van a ver dos o tres cosas más que son más o menos lo mismo ¿ves? el filtro otro rollo de duct tape una pulsera de estas de paracord de esto no lo voy a sacar todo ahora más bolsas de basura velas otro externo no lo voy a sacar todo ahora porque entonces se me alarga demasiado el vidrio entonces aquí tengo el otro bultito una mini mira cómo está el polvo que genial ¿qué? que está lloviendo y te pones nerviosa mira una guía de sobrevivencia filtros de café que pueden servir para filtrar agua vela guante una sillita una ducha una pastilla de purificar el agua mami ahorita mira cómo me hace ya mismo y dos o tres cositas más que son lo mismo ¿ok? en una de estas yo me imagino que en esta segunda que abrí está la ropa de mi esposo y más y más comida y en la tercera pues más chuchería entonces quería enseñarles te voy a coger a ver no sé dónde lo puse aquí hay algo pero no no lo estaba pensando ah aquí mira miren cuando ustedes vayan cuando ustedes vayan a las tiendas mantengan el ojo abierto para cualquier cosa que ustedes piensen que les pueda servir por ejemplo miren esto yo lo encontré estaba en especial en Walmart en dos dólares y cuando yo veo lo que son barras de shampoo esto es shampoo pero es jabón ¿ok? y huele bien rico yo compré todos los que tenían esto y hace una espuma esto yo lo compré precios regular eran 4.66 ajá eran 4 valía 4.66 los costaban a 2 pesos compré los 3 o 4 que tenían entonces esto viene con su con su platito hay que quitar el plástico usted hace así se moja el pelo hace y forma ese espumero y ahí mismo se lava el pelo y también se puede bañar con él mire que práctico así se llama shampoo bar mire el nombre shampoo bar barra de shampoo ¿ok? entonces esto otro esto dice que es un una una un picnic blanket o sea una funda una funda una una colcha o una frazada para hacer los picnics pero que también pues uno lo puede poner en el piso y acostarse encima a modo de y usarlo para el piso del sleeping bag que también lo voy a poner ahí y otra cosa que yo les había mencionado pues esto las balsitas estas de playa que a veces las tienen a uno y dos dólares sobre todo ahora que se fue la época de playa y de verano aquí en el hemisferio norte pues mira esto usted lo llena y esto es una camita ya tiene una camita y lo otro que les había dicho también que lo habíamos hecho junto pues el papel sanitario aplastadito en una en como es al vacío ocupa menos espacio también lo voy a echar ahí tengo pues que organizar bien las cosas que tengo para saber que voy a echar ahí pues eso es todo por hoy tengo que entonces lo de lo de cargar los celulares a mano cambiar la comida cambiar las vitaminas y cotejar la ropa interior y la ropa exterior todo lo amplio más y estoy bien ok si y tengo que guardar todo esto antes que llegue mi marido porque me escocota pues eso es todo por ahora gracias por acompañarme gracias por estar conmigo no quería hacerlo muy largo salieron treinta y pico minutos pero si me pongo a abrir todos pues pero todos tienen más o menos lo mismo y porque tengo tres pues porque yo soy una exagerada ustedes vieron la cantidad de pastillas de pastillas este purificadoras de agua que tengo tengo para darle al barrio entero casi y dos rollos de masquintay etc así es que es que yo soy exagerada pero pues yo siempre digo para que falte que sobre con mucho cariño mucho abrazo mucho amor ven acá ven acá ven acá saludos ¿quién es ahí un cariño? y hola mira mira ¿quién está ahí? mira la perrita papi esta es pinina pinina más que chava pinina más que chava entonces nos vemos en la próxima cuídense muchos abrazos muchos besos no es paranoia no es paranoia es preparación ah en el bulto en algún sitio por ahí también tengo chica porque tengo la comida de las chicas y las otras chicas las perras de la verdad nos vemos en la próxima cuídense protejanse ayúdense y recuerde que usted es el primer respondedor de su familia ok dodo 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 Gracias por ver el video.